Superman vuelve del trabajo destrozado No es el mismo de ayer No vuela tanto, viaja en bondi de parado En la oficina se despierta con café Se está olvidando de ser un superhéroe Es todo el día, claro quién Está gordito, le gusta el estofado El vino tinto y fuma Parisien Vamos mi amor, volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie nos puede parar Olvídate de todo Y vamos a celebrar Hombre de acero Me estás decepcionando Estás dejando de ser Un superhéroe Te estás hamburguesando Todas las noches Mil horas de TV Te estás pudriendo Te aburren la rutina Siempre la aspirina con la coca Estás gordita Te gusta el estofado El vino tinto Y el blanco también Vamos mi amor Volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie Nos puede parar Olvidé el traje, conseguí un coche Olvidé el traje, conseguí un coche Vamos a celebrar Vamos mi amor, volvemos esta noche Olvidé el traje, conseguí un coche Nada ni nadie Nos puede parar Olvidé el traje, conseguí un coche Olvídate de todo Vamos a celebrar Un champán Un champán Gracias por ver el video.